Radio Argentina en duple con LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, Radio El Mundo de Mar del Plata 104.7 y también FM Cielos en la provincia de Santa Fe y 10 radios más que se agregaron esta semana pasada en la provincia de Córdoba que las voy a ir nombrando en el transcurso del programa. Ya tengo en el aire al exsecretario de Comunicaciones, exsecretario de Comercio Interior de la República Argentina en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, me refiero a Guillermo Moreno. Guille, ¿cómo estás? Rafael te saluda. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, igualmente veo que se están moviendo mucho por las redes sociales, Pimpi me manda las cosas y realmente, ¿cómo está Principios y Valores hoy, a un año vista de comenzar este proceso difícil, de encontrar peronistas ortodoxos, peronistas de verdad, que puedan aportar cosas a la sociedad? Mira, nosotros estamos conformes. Estamos conformando el país, en el país el partido, en distintos distritos. Vos sabés que la legislación te obliga a tener cinco distritos con la misma carta orgánica, el partido, objetivo, fines, etcétera, etcétera, para ser un partido nacional y en eso estamos. Estamos muy conformes y obviamente acabamos de presentar el plan económico peronista en el sindicato de Virgen. Nosotros no somos como Melconian, que hace un plan económico para cualquier gobierno. Viste que tiene al Tupé Melconian, me dice, no, yo estoy haciendo un plan económico para el próximo gobierno, al margen de cual sea. Bueno, es una base. Nosotros no, nosotros hacemos un plan económico para un gobierno peronista, por eso le pusimos un plan económico peronista. Es un aporte a los destinos de la patria y a la causa, ¿no? Guillermo, ¿por qué hay tantos que hablan desde el simulador y no desde el avión? Porque una cosa es el simulador, como Milley, como tantos otros, que le parece tan fácil como te la pinta, pero él sabe que está en el simulador. Cuando salga del simulador y se encuentre con la realidad, es otra. ¿Coincidís? No, no hay ninguna duda. Por eso, en la medida que Milley empezó a hablar, se armó un lío bárbaro. Bueno, empezó, en principio, a definir que hay un mercado de órganos humanos. O sea, hay un muchacho que tiene un sector de pulmones, otro un sector de riñones, otro un sector de hígado. Es que bárbaro. Y se intercambian en el mercado. Y después, la culminó diciendo que algún día va a haber también un mercado de niños. Fue terrible. Si no, vos tenés niñito y vas y lo pones en exposición y viene la demanda y te lo compra. Vos ofertas, niños, y otro demanda, niños. Viene mercado pago en 12 cuotas y lo vendiste. Claro, y te llevas un niño. Igual, te pasó con Esper, que dijo que hay que esterilizar a las mujeres pobres porque es la manera de terminar con la pobreza. Es genial que esa es una década, es una discusión de la década de los 60, ¿no? Con la trilátera. Cuando hicieron un experimento en Bolivia. Es una cosa increíble estar escuchando esto. Increíble. Yo te escucho esto y que la audiencia lo está escuchando, los jóvenes, fundamentalmente. Y tanto la izquierda, la extrema izquierda, como la extrema derecha, son casi lo mismo desde el punto de vista de las bestialidades. Por eso, te quiero preguntar sobre la tercera posición, si es posible, la del general Perón. Porque en el año 72, el general de una conferencia de prensa, esto lo hablamos siempre con Jorge Conti, que él vino en el avión en el año 72 con el general. Ayer salió al aire, Jorge es columnista de acá. Él salió en todos los diarios, no es que lo estoy inventando yo. El general dijo en aquel momento, tenemos que tentar a las multinacionales para que inviertan en el país. En un momento muy difícil del país, año 72, 73. Esa tercera posición de que vengan las multinacionales, el Estado tiene que estar para cuidar, para corregir, para cuidar los monopolios que no existan. ¿Es posible hoy volver a la tercera posición con un mundo globalizado? Bueno, primero, la doctrina peronista es la única que ilumina a una causa justa. Porque ese debate que vos estás diciendo podría darse allá en los 70, donde estaba la Unión Soviética, los chinos que no eran neoliberales, estaba la Revolución Argelina, estaban los cubanos. El tiempo pasó. Exacto. Y ciertamente esas visiones marxistas de las sociedades fracasaron. Pero también fracasaron las concepciones neoliberales en este mundo globalizado. Y terminó la globalización con Trump. Y obviamente después que Putin invade Ucrania y define dónde va a estar la medianera que va a separar a Europa o Occidente de Eurasia, está claro que esa globalización se terminó. Pero ya le había terminado Trump, ¿eh? Cuando Trump administra el comercio exterior, cuando Trump rompe el NAFTA, cuando Trump se va del acuerdo transpacífico, cuando dice Estados Unidos primero, cuando no renueva las autoridades norteamericanas en la Organización Mundial de Comercio, ahí se terminó la globalización. Los únicos que defendían en Davos la globalización eran los chinos. Ahí iba a Chisipín. Así que yo te diría que el mundo que empezamos a construir en la década ganada, administrando el comercio interior y exterior, fue el que hoy se impuso. Ahora, te hago una pregunta, ya para ir finalizándose. Y esa administración de comercio tuvo claramente basada en la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, ¿no? Así que, ¿qué es la doctrina verdadera? Es la doctrina que ilumina. En esa época de vos, secretario de Comercio Interior, también había inflación, pero ¿qué medidas se pueden tomar hoy paliativas, no definitivas? Porque generar inflación cero, o el 1% anual, el 2% anual, como Bolivia, les llevó 20 años a un país. No es de un día para el otro, como la gente cree que va a asumir en el 2023, Magoya, y por arte de magia, inflación cero, van a llover dólares. Eso no va a suceder, nunca sucedió. ¿Qué cosas de las que vos aplicaste en ese momento? Y, ¿por qué te lo digo? Me acordé el otro día de vos, cuando se hablaron de las tarifas, la segmentación. Y yo decía, acá en el aire, la semana pasada, al público, le digo, ¿qué razón tiene Guillermo Monero en algunas cosas? Dije, cuando él me decía, ¿quién hizo el costo? ¿Cómo saben que el kilovat vale tanto? ¿Cómo saben que el metro cúbico de gas, del pozo, bla, 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 todo lo que vos pregonaste? Hacemos un pequeño análisis de estas dos cosas. ¿Qué cosas? ¿Se pueden aplicar de tu teoría sobre el comercio interior y esto de los costos verdaderos de la energía en el país? Mira, es obvio que en este gobierno nada se puede aplicar porque es un desorden generalizado, hay que cambiar el gobierno. O sea, mientras esté Alberto Fernández, yo te dije, te lo dije hace mucho tiempo. Mientras Alberto Fernández sea presidente, mañana siempre va a ser peor que hoy. ¿Cuánto hace que te diga eso? En cuarentena estábamos, Guillermo. Bueno, entonces, no hay, escúchame, Alberto Fernández y Cristina Fernández tienen que renunciar y se tiene que llamar a una asamblea legislativa donde asuma un gobernador, de este año que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001, con todo el peronismo atrás, de Pichetto hasta Moreno, no porque sean funcionarios, sino como una referencia política, apoyando a ese gobierno peronista. Y yo te digo que sí, que en seis meses da vuelta esto como un guante. Cuando vos, ese gobierno peronista, aplique un plan económico peronista que puede ser el nuestro, o el nuestro perfeccionado, yo te digo que en seis meses da vuelta esto como un guante. Ahora, este gobierno no puede aplicar ninguna de las medidas que hicimos en la década ganada. ¿Por qué? Porque es un desorden generalizado de la economía. No, claro, pero sí... Hay que cambiarlo de raíz esto, porque hay que cambiar el acuerdo con el fondo, y no lo puede hacer este gobierno. El acuerdo con el fondo cristalizó una macroeconomía, que si cumplen el acuerdo, es como para donde está yendo ahora, que es para una depresión económica, imagínate aumentando la tasa de interés del 10%. Y si no cumplen el acuerdo con el fondo, terminan como Alfonsín, o sea, terminan como Alfonsín o como De la Rúa. Si no cumplen, como Alfonsín, hiperinflación. Y si cumplen, como De la Rúa, hiperrecesión. Si hay consumo, genera inflación. Si hay recesión, que es a lo que parece que quieren ir... Si tienen déficit fiscal, y lo financian con emisión, no tenés otra alternativa... ¿Que secar el mercado? No, no tenés otra alternativa que la hiperinflación, que es lo que está haciendo hasta que llegó Máser. A partir de ahí, quieren secar la plaza, y entonces vas a la hiperrecesión-de presión económica. ¿Qué es lo que empezaron a hacer hoy cuando te suben la tasa de interés? Y punto. Claro, la gente va a ir a poner la guita en pesos en el banco y... No, pero es la poca que tiene. No va a haber crédito. ¿Quién va a sacar un crédito? Es imposible. El costo... Claro, claro. Bueno, es obviamente, pero a su vez no vas a emitir, a su vez vas a hacer un ajuste brutal en el Estado. Bueno, es obvio que hacia dónde vas. Hacés un tarifazo, bueno... Quiero que esto quede grave. Es obvio que esto... Para vos hacés un tarifazo sin hacer costos. O sea, vos no hacés costos si decís que la energía está barata y la tenés que subir. Bueno, son unos dementes. Tenés un secretario de Comercio que dijo, no, hay que copiar a Moreno haciendo costos. Y yo le dije, bueno, muy bien. Empezá con los costos de la energía. Claro. Frenen el aumento de las tarifas hasta que vos hagas los costos. Después que vos hacés los costos y demostrás que hay que aumentar las tarifas, se van a aumentar y nadie va a decir nada. Pero están atrasadas las tarifas, ¿sí o no? Pero ¿cómo van a estar atrasadas si no sabemos los costos? Claro. Qué difícil que es la economía en la Argentina. En otro lugar del mundo, primero tienen los costos y luego dicen, bueno, esto es lo que vas a ganar. Es lógico. Claro, claro. Pero es muy fácil saber si el pan está bien o hay que aumentar. Hacer los costos y listo. Me preocupa, Guillermo, algo que dijiste, que va a quedar grabado, como todas las cosas acá en el aire. Si vamos rumbo a una recesión, es mucho peor que el consumo, ¿no? Para el comercio, para la industria. Pero no tengas duda que vamos a una hiper-recesión que se va a transformar en depresión económica. Esto termina peor que el 2001 y termina peor que el 89. Pero peor, cuando te digo peor, peor. Mirá, me da escalofríos porque le pregunté a Ramón Puerta el otro día, acá en el aire. Leo, Ramón, decime, una asamblea legislativa, parafarseando lo tuyo, ¿no? Una asamblea legislativa, bla, bla, bla. ¿Estamos peor ahora o en el 2001? Ahora, me dice, mil veces. Claro, no tengas duda. Yo en el 2001, Rafael. Ahora estamos peor que en el 2001. Lo que pasa es que vos no podés comparar el 19 de diciembre con ahora. Por los muertos, sí, claro. Vos tenés que comparar el final de esto con el final del 2001, ¿está bien? Si no comparás pelas con manzanas. Claro, eso es lo que dijo Puerta. Dice, mirá, yo levanté el teléfono, hablé con Rodríguez Sá, hablé con Dualde, nos juntamos y salimos... Sí, ¿ahora con quién vas a hablar? No hay conducción. Por eso vas a un proceso que es peor, es el proceso anómico. Lo venimos hablando hace rato hoy. Y con vos hace rato que hablamos esto también. Y con Miguel Ángel toman el aire, ¿te acordás? Y la respuesta de él fue lo que vos siempre decís. Me dijo, ahora no hay gobierno, ¿con quién quiere que hable? Me dice. Guille, los próximos actos o lugares donde van a estar, porque se está escuchando hasta en Perú. Estamos, vamos a transitar por Rosario, vamos a transitar por el... Vamos a ir a Chaco ahí también a hacer un evento, así que nos vamos a tomar un café. Dale, avísame. Sí, sí, vamos a estar en Mar del Plata. Ya te va a llegar el cronograma de los... En Mar del Plata salgo al aire en vivo, por aire, en la 104.7, Radio El Mundo, Mar del Plata. Cuando vayamos allá, ahí nos hacemos un reportaje y hablamos... Y cuando vengas al Chaco nos tomamos un... Porque estamos presentando el plan económico, bien. Así que ya nos vamos a tener en el Chaco también. Escúchame, la última. ¿Qué economista querés enviarme para que me cuente un poco...? Y llamalo a Pablo Chaliú. Llamalo a Pablito Chaliú. Decirle a uno de los chicos que me pase el teléfono. Sí, claro, claro. Dale. Negro, un abrazo. El que presentó es nuestro economista. Sí, lo conozco. Te mando un abrazo. Sí, lo conocen muy bien. Chau, Guillén. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. No. Guillermo Moreno. No. 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 Gracias.